¡Hola chicos! De Sábado Espectacular hemos llegado hasta el Hard Rock Café donde vamos a ser parte de la inauguración de la guitarra luminosa más grande de Lima así que dime, ¿quieres rockear? ¡Entonces no te puedas perder la nota! ¡Vamos! Oficialmente tenemos la guitarra icónica símbolo del Hard Rock Café en nuestro país, la cual, cubierta de luces de neón, engalana el cielo de la avenida Javier Prado dándole un toque rockero Estoy animadísimo, la verdad que el ambiente es súper chévere en Hard Rock Café siempre que vengo me lo paso súper bien porque me gusta todo el ambiente, la decoración Figuras del medio estuvieron presentes en la inauguración de este emblema y disfrutaron del show exclusivo para la ocasión Está muy bien, el Hard Rock es verdad lo máximo, tranquila con mis amigos ¡Muy bien! Bueno, como te estaba contando, hay gente de fashion, muchas amigas que no vi hace tiempo a buena música y ahora se va a prestar una banda, así que hay que relajarte Las activaciones estuvieron a cargo de los miembros del staff quienes los hicieron bailar y sorprendieron con una fusión de barman y balabares que al ritmo de buena música captaron la atención de los presentes Y como buen rockero, el cantante peruano Pelo Madueño estuvo encargado de encender la guitarra luminosa junto a los directivos del Hard Rock para el deleite de todos los invitados Si estás en busca de buena música, comida y un lugar acogedor ven al Hard Rock Café Lima ubicado en el Jockey Plaza La guitarra estará encendida desde las 6 pm y guiará tu camino hasta las 6 am cuando sea hora de regresar a casa